No dispares al primer contraste que veas, espera que haya una acción, movimiento o expresión. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Seguimos con el tema de la juxtaposición por contraste. En el anterior vídeo te comenté que el estilo que más uso en mi fotografía es cuando puedo emplazar a dos personas en la misma foto, una a cada lado de la imagen. Pero eso no quiere decir que cuando vea un grupo numeroso de gente no me pare a observar qué es lo que están haciendo para ver si puedo encontrar a alguien que mediante un gesto, una expresión o un movimiento me dé una buena fotografía. También te comenté que uno de mis sitios favoritos para hacer fotografía es la playa. Ahí encuentras de todo y si puedes contrastar a una persona con otra seguramente tus fotografías comuniquen mucho más al espectador. Recuerda que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también lo hacemos para el espectador. Para aquel que visualiza nuestras imágenes. La playa es un sitio estupendo para fotografiar, pero no todos tenemos la oportunidad de estar en la playa. Así que hoy te voy a decir otros sitios en los cuales seguramente veas a gente que contrasta entre sí. El transporte público y las paradas o estaciones de estos transportes públicos son de mis sitios favoritos para encontrar escenas de calle. Hay ahí mucha gente y casi todos aburridos. Solo hace falta encontrar una expresión, un movimiento o una acción. Estar preparado, ver de lejos, para disparar de cerca. ¿Te acuerdas que si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Te lo voy a repetir una y otra vez a lo largo de este curso. Creo que te comenté que mi sitio favorito para sentarme en el vagón del metro es enfrente de este asiento que tiene una sonrisa. Es un asiento destinado para la gente con menos movilidad. Antianos, embarazadas, gente con algún tipo de lesión. Y me gusta que esté sonriendo, ya que en el metro casi nadie sonríe. Yo ya sé que la gran mayoría de veces que me siente ahí voy a conseguir una foto. Al igual que en el vídeo anterior te mostré fotografías en las cuales contrastaba a dos personas. En este vídeo te voy a mostrar fotografías en las cuales hay por lo menos una persona que contrasta con el grupo. Es una fotografía muy simple que te quiero mostrar para que veas que todo puede ser fotografiable. En esta fotografía tenemos a mi asiento favorito del vagón del metro, a dos chavales consultando su teléfono móvil y a una niña que es la que contrasta, que está leyendo. Hoy en día leer en el metro es un contraste. Todo el mundo y yo el primero muchas veces vamos con el teléfono móvil. Así que que sepas que si ves a alguien leyendo en el metro, eso puede ser un contraste. ¿Te acuerdas que si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Me encanta cuando se van a abrir las puertas del metro. Es como una sorpresa. No sabes lo que te vas a encontrar. Muchas veces espero a que se abran las puertas o a antes de cerrarse y tomar este tipo de fotografías. Es un escenario perfecto. Las puertas de metro es como si se abrís el telón y los viajeros sean los actores sobre ese escenario. Stage. Fíjate la juxtaposición por contraste que tenemos aquí. Está todo el mundo consultando su teléfono móvil, salvo el niño que les mira a todos. El metro, un gran sitio para encontrar escenas que fotografiar. Otro de los sitios estupendísimos para fotografiar y que te encuentras a un montón de gente y cada uno haciendo cosas distintas. Es en los aeropuertos. Tanto en las salas de espera del aeropuerto como en el momento de entrar al avión te encuentras que hay un montón de gente y cada uno haciendo lo que le viene en gana. Cosa que hacen bien también. Fíjate la fotografía que tomé en el aeropuerto de Hong Kong. Que había un retraso de varias horas para ir a mi taller fotográfico de Manila. Y vi a todos estos ahí tumbados y a una señora que por razones evidentes no se podía tumbar en el suelo pero que me llamó la atención para fotografiar. El aeropuerto es un sitio estupendísimo. La señora Rachel Eccleston escogió mal día para venir a Hong Kong. Ese día los manifestantes hicieron una protesta en contra del gobierno de China y tomaron todo el aeropuerto. Intenté disparar diferente. Hice muchísimas fotografías documentando lo que pasó este día de julio del 2019 en el aeropuerto. Pero una de las que más me llamó la atención, una que contrasta entre todas, es el señor que viene a buscar a la señora Rachel Eccleston que está junto a un montón de protestantes que no paraban de gritar libre Hong Kong. El metro, el aeropuerto y el ferry. Tengo que coger todos los días un ferry para ir a trabajar y para volver de trabajar. Es un trayecto corto de unos 30 minutos que me lleva o bien a la isla de Hong Kong o me trae de vuelta a la isla de Lama que es donde vivo. La mayoría de gente se pasa esa media hora durmiendo y yo como ya lo sé, pues muchas veces me aprovecho e intento tomar alguna fotografía que otra. Fíjate ahí cómo duermen todos, excepto el chaval del medio. Tenemos una juxtaposición por contraste. Esta fotografía es que la he tomado muchas veces. Sale del patrón, ¿verdad? Hay una juxtaposición, hay un contraste. Pues si tenemos una juxtaposición, un contraste, nos hacemos invisibles y disparamos de cerca y conseguimos esta imagen. Pero ya no solo el transporte público y sus paradas y o estaciones, también la calle nos va a dar un montón de momentos divertidísimos y un montón de buenas fotografías. Paso mucho tiempo en la calle fotografiando y me he dado cuenta que las personas que están perdidas y que quieren encontrar o bien la parada del metro o bien un establecimiento o bien el hotel o bien coger un taxi o lo que sea y que tengan que preguntar a alguien, me he dado cuenta de que esas personas son muy fotografiables. Pues esta gente que pregunta y al preguntado te pueden dar muchísimas situaciones y muchísimas fotografías cuando menos divertidas y con muchísimo contraste. Esta gente suele señalar, suele mirar el mismo teléfono móvil dos o tres personas, suelen leer mapas, suelen poner caras de no entender dónde están o de no entender a qué se refiere el otro. Que pregunta se ve que es extranjero y el que responde se ve que es un paisano o una persona local o un cocinero como estos. Puedes encontrar muchísimos contrastes y expresiones en este tipo de personas que están un poquito perdidas. Te he comentado que el transporte público, sus estaciones, las paradas, la gente que se siente perdida y que tiene que preguntar, las manifestaciones, un sitio estupendísimo para fotografiar. Intenta hacer lo distinto, que haya contraste entre lo que fotografías. Como en este caso, que hay un señor de traje y al fondo están todos los antidisturbios esperando aliarse a patadas con todos los manifestantes. Y como no, las bodas. Es verdad que a mí se ve la boda que no pertenezco a ella, se ve de sobra que no estoy invitado a la boda, pero eso solo lo saben los novios, los invitados. Se piensan que soy el fotógrafo. Y me gusta escurrirme entre la multitud e intentar sacar una bonita imagen, como esta. Estaban todos ahí con el teléfono móvil hasta que vino un señor y saludó al que creo que era el novio y bueno, pues ahí tomé esta imagen. Las bodas, un sitio estupendísimo para fotografiar. Recuerda que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. Gracias.